Bajo una policía del Social Security System o SSS, criminal case, el pude enfrenta a aquellos maga-employer quien descubrí hindataman remit contribución del de la maga-empleyado. A según con el abogado del SSS para la Western Mindanao Division, attorney Jacinto Felizarta, manada ya queña enfrenta este clase de caso bajo la de la jurisdicción. Uno ya gane a aquel dos negociante chino con queña arresta a Lina Divisoria por el semejantes violación. Pero Yaman Dismisa según con este caso después cumplir la requerimiento y castigo el maga-negosyante. Nandoon niya, stated yan, criminal case, criminal case yan siya. Ang penalti nga niya, 6 years and 1 day to 12 years, non-remittance. At saka yung non-reporting of employees also. El caso criminal puede enfrenta a aquellos viola por el non-remittance de contribución, non-registration y otros pa. Puede según reclama maga miembro na de la oficina siya descubri que esta viola de la employer. Pero na nuevo sistema del SSS, el momento puede sila descubrir na mismo account o sistema de ila que genera más tapaga el employer, sila según mismo el quien toma aksyon. Kung sakaling, kung sakaling hindi na sila nagre-remit, pakikita yan sa account officer na nag-handle, at kami na mismo ang SSS mag-file ng kaso sa kanila. Or yung sinabi mo, kung may mag-reklamo, may mga empleyado na mag-reklamo, pwede rin. At ang proseso namin namin diyan, although pwede na kaagad ipile sa prosecutors yung kaso, pero ang proseso namin diyan, binigyan namin ang pagkakataon yung employer na i-comply yung mga non-remittance nila doon sa mga empleyado na hindi nila na-remittance. Tapila tambien el SSS na mag-employer para cumpli ng mag-reklimientos a ver evita problema na futuro. Prioridad según el SSS amo para asegura que todo miembro recibi patas beneficio. Cristal Almonia, Dateline, Sambuanga